Tras la denuncia de los vecinos del municipio de Santa Lucía del Camino, quienes aseguraron que desde la administración pasada no se ha dado prioridad al reencarpetamiento asfáltico en la avenida Hornos, una de las principales vialidades en esta zona, las cámaras de MBM Televisión se trasladaron al lugar para atender la demanda. Al llegar al lugar nos percatamos de un pavimento en malas condiciones, así como la falta de semáforos, elementos indispensables para evitar el caos vial. Porque no puede uno atravesar, es mucho tráfico y por eso ocurren accidentes. Ya tiene años, ya tiene años ese tráfico y todo eso, el paso vehicular. El municipio yo creo que tiene mucho que ver, sus recursos los desvía y sí hay muchos por el regular, siempre hay choques acá, siempre hay conflicto vial, se necesita por lo menos los policías todos los días. Pero ojalá pudieran poner los semáforos. Es necesario mencionar que en la avenida también existe un corredor para ciclistas, sin embargo, por la falta de semáforos no existen las condiciones necesarias para que los vecinos puedan transitar de forma segura. Los vecinos esperan que las autoridades del municipio de Santa Lucía del Camino prioricen los elementos necesarios para evitar accidentes, ya que la avenida Hornos es una de las rutas más transitadas de la zona metropolitana. Pues de hecho debe haber semáforos, ¿verdad? Porque es un crucero que se ve que es importante. Se les hace una invitación para que colaboren, porque pues en verdad un bache lastima el vehículo, revienta una llanta, descompone un ring y es un gasto pues. Son imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.